Ahora sí, le damos la palabra al miembro informante, o al autor del proyecto, al diputado Gustavo Aguirre. Señora Presidenta, estimados colegas, el presente proyecto de ley que traigo a vuestra consideración se justifica a partir del reconocimiento del contexto actual que vive la humanidad y, por supuesto, las personas y las organizaciones que viven en nuestra comunidad. Etapa que se caracteriza por la aceleración del proceso de transición hacia lo digital que estamos viviendo, que ya percibimos a cada paso en nuestras vidas cotidianas y que se profundizó de manera superlativa con la llegada de Internet. Esto, que parece ser un paso inevitable de la evolución del mundo y del desarrollo humano, trae consigo desafíos y amenazas, pero también abre muchas oportunidades e innumerables posibilidades de mejora y crecimiento en múltiples ámbitos, tanto públicos como privados, individuales y colectivos, económicos, sociales, políticos y culturales. Respecto a los desafíos y amenazas, algunos especialistas afirman que los datos y la información que se extrae de las personas se han convertido en la materia prima más importante de la era actual. Cada paso que damos en nuestra cotidianeidad, vamos dejando datos personales e información sobre nuestras preferencias y sobre nuestra vida, que luego son usadas y aprovechadas económicamente por quienes manipulan y comercializan legal y legalmente, con o sin nuestro consentimiento, esa información. Esto ocurre, por ejemplo, cuando navegamos por la web, cuando estamos en las redes sociales, cuando compramos algo en una plataforma e-commerce, cuando caminamos por la puerta de algún negocio que tiene sistemas de detección de potenciales clientes, cuando usamos el GPS, cuando leemos noticias en los diarios digitales, cuando hablamos de un tema cerca del teléfono, cuando sacamos dinero de un cajero o somos detectados por cámaras de seguridad públicas o privadas, cuando realizamos transacciones bancarias y de otra naturaleza. También cuando realizamos trámites en oficinas públicas o en agencias privadas, entre tantas otras formas de extraer y entregar datos. Asimismo, toda la información personal y patrimonial que se encuentra en los registros públicos y privados pueden ser manipuladas porque tienen el poder o la autoridad para administrar, por los que tienen el poder y la autoridad para administrar y disponer de esos datos e información personal. Y no se conoce bien, en definitiva, quién puede tener y aprovechar nuestros datos, ni siquiera qué uso se hace de ellos. Por eso muchas empresas se han constituido como principal modelo de negocios y como principal fuente de ingreso... Disculpe, diputado. Le pido a los diputados y diputadas que están presentes que si quieren dialogar pueden salir y hablar en el pasillo o en otro lado, porque al momento que esté alguien fundamentando su proyecto está bueno que todos prestemos atención. Continúe, diputado. Gracias, señora Presidenta. Sé que cuesta hablar del futuro, pero bueno, en algún momento hay que hablar. Por eso muchas empresas han constituido como principal modelo de negocios y como principal fuente de ingresos la recopilación de datos e información con el objetivo de conocer nuestras preferencias. Información que luego es vendida para el comercio de publicidad digital segmentada. Y en algunos casos, esa información es vendida, en algunos casos esa información es utilizada por agencias estatales para el control, el espionaje, la fiscalización y la seguridad pública. En muy pocas oportunidades, la persona que brinde esa información obtiene algún beneficio o resarcimiento económico de ella. También existen personas o organizaciones criminales dedicadas a la extracción y el uso ilegal de todo dato, cada vez más sofisticados, con capacidad para ingresar a registros, sistemas, servidores, nubes, dispositivos celulares, computadoras y cualquier otro lugar donde se almacene información y datos. Sin embargo, la constante innovación tecnológica parece haber gestado una novedosa tecnología que los expertos globales la consideran una herramienta central en la revolución de Internet, ya que provee la arquitectura necesaria para dar el siguiente paso en la evolución natural de la red, es decir, el paso de la evolución del Internet de la información al Internet del valor y al Internet de las cosas. Y esto está siendo posible a partir del desarrollo de la tecnología Blockchain. Si la primera etapa de Internet fue una revolución en el acceso y difusión de la información, la Blockchain representa una revolución en la transferencia y valor de los datos dentro de la Internet. Esta nueva tecnología no solo viene a realizar importantes aportes en la resolución de uno de los problemas más desafiantes del mundo actual, como es la seguridad y la privacidad, sino también a través de la utilización de sistemas descentralizados, también viene a abrir las puertas a un mundo nuevo de oportunidades de desarrollo, de crecimiento económico y está generando grandes transformaciones tanto en el sector público como en el sector privado. grandes transformaciones que nos vienen a brindar mayor transparencia, confiabilidad, eficiencia, rapidez, trazabilidad, interoperabilidad, descentralización y participación, tanto en las transacciones como en el uso y almacenamiento de la información. ¿Cómo podríamos definir esta tecnología? Es una red que gestiona una base de datos distribuida entre diferentes participantes, protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionadas entre sí mediante un protocolo común. Esa tecnología blockchain puede ser pública o privada o híbrida, descentralizada o centralizada, abierta o cerrada, entre otras formas de desarrollo y modos de uso. En ese contexto, este proyecto de ley tiene por objeto promover el estudio, la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica en nuestra provincia de la tecnología blockchain o cadena de bloques o almacenamiento distribuido, cuyos resultados y beneficios estén dirigidos no solo al sector público y a sus usuarios, sino también al desarrollo y crecimiento del sector privado y académico de la provincia. Asimismo, propone desarrollar la infraestructura, las condiciones económicas, los recursos humanos para la implementación de esta tecnología, promover la formación y la calificación en la investigación, el desarrollo de las distintas fases y procesos de aplicación. También nos ayuda este proyecto a generar las condiciones de la seguridad jurídica y el impulso de incentivos fiscales que propicia la inversión en desarrollo e innovación tecnológica, acelerar el proceso de modernización y transformación del Estado para el mejor cumplimiento de sus fines, alcanzar la elaboración de protocolos descentralizados, el estudio y el desarrollo de la Web 3, de la 4.0, de los tokens no fungibles, de las aplicaciones descentralizadas, finanzas descentralizadas, contratos inteligentes, organizaciones automatizadas, descentralizadas, Internet del valor, Internet de las cosas, todas sustentadas en tecnología blockchain. Y estudiar la viabilidad y la efectiva aplicación de contratos inteligentes dentro del sector público provincial, que es también un gran desafío que tiene el sector público a nivel mundial. También buscamos con este proyecto obtener financiamiento público, nacional, provincial e internacional para este desarrollo, alentar la participación de manera colaborativa en la comunidad global de programadores, promover la creación, desarrollo y mejoras de adaptaciones y aplicaciones prácticas de códigos abiertos y de software libre, insertarse y participar de manera activa en la economía de protocolos y en el Internet del valor con el fin de obtener beneficios e incentivos económicos y tecnológicos para la provincia y financiamiento para el desarrollo y la innovación tecnológica. En definitiva, sentar la infraestructura tecnológica necesaria para la creación de este tipo de desarrollos en la provincia que, como dije, tiene efectos prácticos y muy útiles tanto en el sector público como en el sector privado. la blockchain, si bien está logrando alcanzar día a día grandes avances y verdaderas transformaciones en distintos aspectos de la vida de las personas y de las organizaciones, aún se encuentra en pleno desarrollo y cuyo potencial todavía está en constante investigación. Son varios los países y corporaciones que han tomado conciencia de este gran potencial y ya lo está aplicando en un sinnúmero de industrias y actividades y han decidido invertir grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo. Estos países son Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Suiza, donde ya han aplicado en el sector público-privado, pero fundamentalmente lo que nos interesa particularmente en el sector público para el monitoreo de los pagos de becas y beneficios sociales para la cuestión de la seguridad cibernética y la logística. En materia de seguridad pública, por ejemplo, en Australia se ha ordenado que las filmaciones de los videos de la policía se almacenen en cadenas de bloques para garantizar que no sean alterados. Monitoreo para el uso correcto de fondos públicos que el gobierno federal destina a distintas y diferentes áreas de los gobiernos locales. También la certificación de origen en el ámbito de la seguridad alimentaria y en los procesos electorales. La tecnología blockchain también en algunos países se está usando en el proceso de despapelización fundamentalmente. Pero viniendo a nuestro país es importante destacar que el gobierno nacional ha emitido una resolución en el año 2022 resolución 17 de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el cual se crea el Comité Nacional de Blockchain y ha redactado en su anexo 1 el lineamiento nacional sobre blockchain. En ese documento propone sentar las bases y líneas de acción para la implementación de un plan nacional de blockchain en la Argentina. En este documento destaca que blockchain es una tecnología con el potencial de mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía y también los procesos internos del sector público con foco en la transparencia la desburocratización y la descentralización. En la provincia de Córdoba por ejemplo se ha creado el departamento de blockchain dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología entre otras experiencias provinciales en las que se puede destacar la ciudad autónoma de Buenos Aires Chubut entre otras. Es decir que los avances en materia de seguridad privada perdón de seguridad de privacidad de transparencia de trazabilidad que permite este sistema pueden resultar muy útiles por ejemplo para las funciones registrales de la provincia como por ejemplo la emisión y resguardo de certificados de nacimiento de función matrimonio entre otros documentos de registro civil registración de los títulos de propiedad inmobiliaria automotor etc. Otorgamiento de concesiones licencias permisos censos poblacionales registro de antecedentes criminales procesos electorales sistema de votación electrónica legajo único de alumnos en el sistema educativo historia clínica digital registro y trazabilidad de medicamentos registro de beneficiarios de beneficios sociales transferencia a los recursos que se brindan a los municipios proveedores pago de sueldos registro de carácter tributario etc. También es muy importante el aporte que puede ofrecer esta tecnología al desarrollo de las ciudades inteligentes que están ganando cada vez más espacio y consideración en la gestión de los servicios de las ciudades. Bueno, podríamos seguir enumerando todos los beneficios que puede traer en distintas áreas del sector público y privado le voy a pedir Presidenta que si puedo incorporar a la versión taquigráfica directamente todos los fundamentos que tenía acá escrito y que están en el proyecto original simplemente para como resumen me gustaría finalizar diciendo que bueno que hemos aprendido de la historia que la aparición de nuevas tecnologías muchas veces han sido subestimadas miradas al principio con recelo desde una perspectiva conservadora de resistencia al cambio pero luego fueron aceptadas y aplicadas en los distintos ámbitos de nuestra vida por ejemplo lo sucedido con la aparición de la computadora personal de los teléfonos celulares y del mismísimo internet ahora la inteligencia artificial generativa al principio no lograbamos imaginar los usos y los alcances que podían llegar a tener y hoy nadie duda de cómo vinieron a transformar nuestras vidas para siempre en el plano organizacional como como también en el plano personal de cada uno de los seres humanos por eso es muy importante que nuestra provincia pueda incorporarse de lleno al cambio tecnológico que está en marcha situándonos a la altura de los principales núcleos de innovación del país y de la región de esta manera podamos dotar de mayor seguridad y privacidad de la información y los datos de las personas y que la infraestructura que podamos crear el conocimiento que podamos adquirir las invenciones los protocolos las unidades de cuenta y demás avances obtenidos puedan ser aprovechados económicamente por la provincia y compartidos de manera gratuita u onerosa con otros entes corporativos gubernamentales emprendedores universidades y ONG por todo por todo ello solicito señora presidenta a mis pares el acompañamiento y aprobación de este proyecto sin antes también rescatar y destacar que en esta misma legislatura también se han presentado algunos proyectos que están vinculados al uso de esta tecnología como por ejemplo el proyecto del diputado Tiago Puentes que está centrada en la utilización de la blockchain en el sistema de contrataciones del estado lo cual habla de que las distintas fuerzas políticas de la provincia también están abordando con seriedad y decisión esta agenda tecnológica con el fin de mejorar la calidad de vida de las instituciones y de las personas y promover el desarrollo económico de nuestra provincia muchísimas gracias señora presidenta gracias